No, Stingy, es de todos. Pero sobre todo mío. No. ¿Y la parte de arriba? No. ¿Y la de abajo? No. ¿Ya están listos? Casi. ¿Qué fue eso? Seguro algo que es mío, así que no te preocupes. Está bien. Yo regalaría todos mis dulces por un amigo. ¡Wow! ¿De dónde saliste tú? ¿Dónde estoy? Yo soy Sobi, el extraterrestre. ¡Wow! ¡Un extraterrestre de verdad! ¡Él está aquí, sí! ¿Podrías callarte? Sí, sí, claro que sí, claro que sí, sí. Sí puedo. ¿Qué? Puedo darte dulces, ¿sí? Los dulces son buenos. Te daré mis mejores dulces, amigo. ¿Amigo? ¿Qué? ¿Qué? Deberías tenerme miedo. Espera. ¿A dónde vas? ¿Qué está pasando aquí? Voy a buscar dulces para mi nuevo mejor amigo. Pero tienen que ser buenos, sí. No, este no, este no, este no, de cereza, y este, de coco. No, no, no creo. ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Le daré mi paleta favorita! ¡Sí! Pero, 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 ¿dónde la puse? ¿Está aquí? No, ¿y aquí? ¿Dónde estás, paleta? Te encontraré. ¿Qué? Ya te vi. ¡Te tengo! ¡Oh! 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 Está un poco sucia. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no importa. ¡Wow! ¡Se ve genial! Quiero quedármelo. ¡Chicos, chicos! ¡Tienen que ver esto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, lo siento! ¡Chiggy! ¿Sí? ¿Qué parte de no estás en el club y muy pequeño no entendiste? ¿Ah? ¿Y si les traigo a un extraterrestre de verdad, que es mi amigo, ¿podré unirme al club? Bueno, sí, Chiggy. Si tuvieses un extraterrestre de verdad. ¡Oh! ¡Venga conmigo! ¡Sí! ¡Zobby! ¡Zobby! ¡Traje mi dulce! ¡Zobby! ¿Qué? ¿Dónde se fue? ¿Zobby? ¿Zobby? ¡Zobby! ¡Quiero tomar una siesta! ¡Zobby! ¡Zobby! ¿Qué? ¿Zobby? ¡Zobby! ¿Y entonces? ¡Zobby! ¡Zobby! ¿Dónde está el extraterrestre? Bueno, no lo sé. Él debía de... ¡Era mentira! Yo no creo que haya ningún... ¡No hay mi cabeza! ¡Un extraterrestre! ¡Un extraterrestre! ¡Un extraterrestre! ¡Silencio! ¡Se los dije! ¡Guau! ¡Mírenlo! ¡Guau! ¡Un extraterrestre! ¡Sí! ¡Se los dije! ¡Es mío! ¡Oye! ¡Él es mi amigo! ¡Nosotros también lo queremos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Yo soy una aterradora extraterrestre de Grúpiter! ¡Les exijo que hagan silencio! ¡Sí! ¡Podemos guardar silencio! ¿No me entienden? Y ahora en adelante tienen que hablar murmurando. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Involvurando! ¡Involvurando también! ¡Así es! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedo tomar una siesta alienígena! ¡Pobre extraterrestre! ¡Está tan cansado de estar en la Tierra que se quedó dormido! Deberíamos hacer algo por él. ¿Cómo traerle una cobija? ¡No! ¡No! ¡Como llevarlo a casa! ¡A casa! ¡Pero se acaba de llegar! ¡Y él es mi amigo! ¡Pero, Ziggy! ¡Él no es de aquí! ¡Tiene que irse a su casa! ¡Ay! ¡Oh, lo sé! ¡Yo puedo llevarlo en el cohete! ¿Qué? ¿Tú? ¡Sí! ¿No lo recuerdas? ¡Eres muy pequeño! ¡Te estrellarías! Sí, Ziggy. Deja esto a los niños grandes. ¡No! ¡No es justo! ¡Él es mi amigo! ¡Cielos! Algunos pueden ser muy posesivos. Sí. ¿Alguien me necesita? Sigue. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Uno, dos, tres, ya! ¿Qué pasó? ¿Qué? No puedo ver nada. ¡Ya va! ¿Qué? ¿Qué pasó? Tengo que encontrar a esos niños. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué? Deben estar por aquí. Sí, sí, sí. Ahora sí puedo ver. Quizás están aquí abajo. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Dónde estamos? ¡Vaya gracias, Ziggy! ¿Qué? Yo solo quería esta estatua de oro. ¿Dónde estarán los niños? ¿Qué fue eso? Quizás no es nada. ¿Dónde? Chicos, tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Salir? Sí. ¿Qué es eso? Quizás nos ayude a salir. Ziggy, no toques nada. Sí, Ziggy. No es seguro tocar nada. Sí, sí. Correr. Piedra. ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, miren! ¡Es una mano! ¡Sí! Quizás esta sea la salida. ¡No, no lo toques! ¡No, Ziggy! ¡No, no, no, no! ¡Lo tocó! ¡No! ¡Se los dije! ¡Se movió! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Alguien está en peligro! ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Vamos a meternos aquí! ¡Venga, chico! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡La piedra está bloqueando la salida! ¡Oh, estamos atrapados dentro de la pirámide! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡No sé! ¡Estamos literalmente condenados! ¡Ya sé qué hacer! ¡Voy a llamar a Spórtacos! ¡Sí! ¿Hay señal? ¡Ajá! ¡Pórtacos! ¡Estamos atrapados dentro de una pirámide! ¡Y una piedra enorme está bloqueando nuestra salida! ¡Sí, es inmensa! ¡Enorme! ¡Busquen un lugar seguro! ¡Trataré de mover la piedra! ¡Genial! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga, chico! ¡Apartémonos! ¡Sí! ¡Vamos a quitarnos! ¡Estamos a salvo aquí! ¡Wow! ¡Qué pirámide tan grande! ¡Necesitaré dulces sanos! ¡Manzana! ¡Anzuelo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ja! ¡Yay! ¡Ahí! ¡Sí! 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 ¡Es por tabla! ¡Ja! 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 ¡Guau! ¡Ay, está muy oscuro! No tengas miedo, Ziggy. Estaremos juntos. Tengo que encontrar a esos niños. ¡Vamos por aquí! ¡Ve una sombra! ¡Ve algo! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Trixie! ¡No es gracioso! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tiene que haber escaleras o algo! Quizá por aquí, chicos. ¿Dónde? ¡No veo a dónde voy! No veo escaleras en ninguna parte. ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Qué es eso? ¡Miren esto! Tal vez haya escaleras aquí adentro, ¿no? Bien, no me vio. Esta es mi oportunidad. Pondré la... ¿Por qué no se detiene? ¡Oh, guau! ¡Soy muy bueno volando esta cosa! ¡Guau! Este es el momento perfecto. ¡Oh! 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 ¡No puedo ver nada! ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? Esta vez sí que lo lograré. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está Stephanie? ¡No puedo verla! ¡No lo sé! ¿Viste el audio y a Stephanie? ¡Oh, Ziggy! ¡Oh, Ziggy! ¿Qué has hecho? Ziggy, te dije que no jugaras con el control remoto. Yo manejaré la cámara voladora. Ustedes sigan trabajando en el audio. Veamos si puedo liberarla de esos arbustos. ¡Es mi culpa! ¡Tenemos que encontrarlo! No puedo dejar que la ninja rosa se escape. Voy a tomar un atajo. Cambiaré el letrero y ella se perderá. ¡Ahí viene! ¡Puerta! Puerta viéndose. Me prepararé para mi sorpresa. Ahora, ¿cuál es el camino a Lazy Grove? ¡Ah! La casa del árbol está hacia aquel lado. Bien. Un poco más hacia la derecha. Un poco más de aceleración. ¡Oh! ¡Esto no está funcionando! Y a la derecha. ¡Sí! ¡Está libre! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya está volando! ¡Sí, muy bien! ¡Se ve bien! Pero sigan trabajando para recuperar el audio. ¡Estamos trabajando en el audio! Un momento. Esta no es la dirección correcta. ¡Ah! ¡Y la cámara voladora no está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Y tiene los ojos vendados! ¡Ja, ja, ja! ¡Es perfecto! Con el cambiador de voces, seis mil engañará a Sportacus para que muerda esta manzana de azúcar. ¡Ja, ja, ja! Voz de Stephanie. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Sportacus, ¡hola! ¡Hola, señor alcalde! ¡Oh! 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 Voz incorrecta. ¡No, no, 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 no! ¡No te quites la venda! ¡Eso arruinará la sorpresa! ¡Stephanie! Creí que eras el alcalde. Tenemos la voz parecida. Es una cosa de familia. Te traje una manzana y quiero que te la comas. Gracias. ¡Ahora! De acuerdo. ¿Cuál es la sorpresa? ¡Ya lo verás! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Funcionó! ¿Ya ves? Sorpresa de desmayo por paja de azúcar. ¡Ja, ja, ja! No la veo por ninguna parte. ¿Dónde está? ¿Qué? ¡No! El letrero indica la dirección incorrecta. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Eso quiere decir que ella está perdida en el bosque! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Ahí está! ¿Dónde, dónde? El letrero apuntaba hacia la... Aún seguimos sin poder huirla. ¡Oh, sí, sí, sí! Tratando de recuperar el odio. Sí, eso haremos. De acuerdo. Yo seguiré siguiéndola. Cleo se da miedo, sí. Pues... ¡No, en serio! ¿Dónde están los demás niños y dónde juegan? ¿Quién es ella? ¿De qué está hablando? Nadie juega en Lazy Town. De lunes a viernes, vemos a Pixel jugar videojuegos y yo como dulces. ¡Ay! Y Trixie siempre me esconde mis caramelos y... y Stingy tiene muchísimos dulces, pero no los comparte con nadie. Y yo como más dulces. ¿Eso es todo? Bueno, a veces comemos pastel, sí. El pastel a veces está bien, pero ¿acaso nunca juega? No, a nadie le gusta jugar. Ahora, ¡fuera de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Hola! ¡Vete a casa! ¡Nada de juegos! ¿Jugar? Eh... Si jugamos, ¿cuándo comeríamos dulces? ¡Eso es importante! Espera. Ella está hablando con Ziggy. Él solo piensa en comer dulces. ¡Entonces no hay ningún problema! ¡Eso estuvo cerca! ¿Quieres conocer a los demás niños? ¡Sí, por supuesto! ¡Sí, es muy cerca de aquí! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Pero a dónde van? ¡Vamos! ¡Aquí están! Oigan, chicos, ¿adivinen qué? ¡Ahora no, Ziggy! ¡Estoy ocupado! ¡Pero quiero que conozcan a... Ziggy, dije que estoy... ¡Ah, Pixel! ¡Vas a perder el juego! Está bien. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, cielo! ¡Ah! ¡Ah! Hola, soy Stephanie, la sobrina del alcalde. Soy nueva en la ciudad. ¿Qué es eso que tienes ahí? Una pelota de fútbol. ¿Quieren jugar? ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso es lo que estamos haciendo, Rosadita! ¡No! ¡No con la televisión! ¡Afuera! ¿Ustedes nunca juegan afuera? ¡Oh, no! ¡Nunca! ¡Pero jugar fútbol afuera es fantástico! ¡Ya saben! Correr, saltar, la luz del sol, el aire fresco. ¿Aire fresco? ¡Sí! ¿Qué? Correr y saltar. ¿Han pateado una pelota de fútbol alguna vez? ¡Ah! ¡No, nunca! ¿Jugado béisbol? ¡No! ¡Entonces vamos! ¡Síganme! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Sí, bañamos! ¡Sí! Has jugado a saltar o la pelota a lanzar a saltar sin parar o tal vez sabes bailar con la cuerda a saltar ¡Muy rápido! Y la puedo cruzar ¡Ok, bien! Con la pelota a jugar ¡Aquí, mi tía! De la cabeza a los pies Ahora fíjate bien Puede ser que te divertirás y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr En la vida hay que jugar Ahora ven a saltar ¡Yo puedo hacer eso! Y luego hacia atrás ¡No, no, no! ¡Tienes afuera! Sigue el compás ¡Hazgo así! Un aplauso y a girar Ahora fíjate bien Puede ser que te divertirás Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr No olvides que la vida siempre te divertirás Y serás feliz jugando Verás que lo vas a lograr No olvides que en la vida hay que jugar ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Oigan, chicos! ¡Miren esto! ¡Buena patada! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Es Robby Rancio! ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Es la persona más floja, duñora y buena para nada de toda la isita! ¡Muchas gracias! ¡Me tomó muchos años de práctica! Así que... ¿Qué es esto? Una pelota Estábamos jugando ¿Jugando? ¡Ajá! ¿Quieren esto? ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! Si te los doy ¿Te irás de aquí? ¡Oh! ¡Ya me fui! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Y mira qué más tengo aquí ¡Un videojuego! ¡Me dijeron que tiene 5,000 niveles! ¡No! ¡6,000! ¡Más los extra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Tengo que ir a casa ahora mismo Por cierto, eso era tuyo ¡Oh! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Eso es mío! ¡Dámelo! ¿Has oído cómo se rompe una ventana con una pelota de goma alguna vez? ¡Ah, ah! ¿Quieres oírlo? ¡Sí, sí, 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 sí! Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siggy, ¿quieres jugar? No, gracias. Yo iré a buscar oro en Luna. ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Genial! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Muy bien, Ziggy! ¡Ve! ¡Ve! Trixie, ¿saltamos nosotras también? De acuerdo. Ve tú primero. Bien. ¡Aquí voy! ¡Trixie, mírame! ¡Wow! Esto es muy divertido, ¿eh? ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué? 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 ¡Wow! Me pareció oír algo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, extraterrestre! ¡Corran! ¡Oh, escóndense! ¡Oh, extraterrestre! ¿Qué? Esos niños están en todas partes. ¡Extraterrestre! ¿Es que acaso es imposible alejarse de ellos? Ni siquiera en la luna tengo paz y tranquilidad. De acuerdo. ¡Me voy! ¡No me quedaré aquí con ellos! Mejor me voy a dormir a casa. ¡A la guarida! ¿Dónde está el oro lunar? Esto es pura arena. ¡Wow! He hecho 300 pasos desde que aterrizamos en la luna. ¡Yo he hecho 247! ¡Stingy! ¡Da la vuelta! ¡No vayas hacia allá! ¡Hay un extraterrestre! ¿Extraterrestre? ¿Cómo que un extraterrestre? ¡Todos vayan al cohete! ¡Oh, oh! ¡Corran y salen su vida! ¡Hay un extraterrestre en la luna! ¡Stephanie! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Corre, Stephanie! ¡Corre! ¡Extraterrestre! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Chicos, al cohete! ¡No veo nada! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi cohete! ¡Ahora podré alejarme de esos mocosos ruidosos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Está averiado! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No puedo creerlo! ¡Un momento! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Dónde estará la fiesta? ¡Ja, ja, ja! La tarjeta dice, es una feliz ocasión. En la oficina del alcalde Milford encontrarás la celebración. La fiesta es en la oficina del alcalde. ¡Sí, allá voy! ¡Ahí viene Ziggy! ¡Apaguemos las luces! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Tranquilo, no pasa nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde están todos? ¡Sorpresa! Boogie Boogie Boop cumpleaños feliz. ¡Felicidades! Un día especial al despertar. ¡Despertar! ¡Sí! Un día sin parar. Hay que celebrar. ¡Oh! Porque hoy... ¡No, no, no! ...todo está en su lugar. Otro año más. Por eso hay que celebrar. Boogie 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 Boop cumpleaños feliz. ¡Ajá! Todos juntos a bailar. Boogie Boogie Boop que los cumples feliz. Feliz cumpleaños a ti. ¡Boogie Boogie 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 Boogie. Un día al año, tus amigos y familia vendrán, las gracias van a dar, listos todos para cantar, boogie, 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 ¿Cumpleaños feliz? Todos juntos a bailar, boogie, 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 que los cumples feliz, feliz cumpleaños. ¡Así! Todos conmigo. Rueda, pulgar, pulgar, abajo, arriba, al frente, aplauso, aplauso. Más rápido. Rueda, pulgar, pulgar, abajo, arriba, al frente, aplauso, aplauso. ¡Otra vez! Rueda, pulgar, pulgar, abajo, arriba, al frente, aplauso, aplauso, aquí vamos. Rueda, pulgar, pulgar, abajo, arriba, al frente, aplauso, aplauso, lo haces muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Boogie, 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 cumpleaños feliz. ¡Vamos todos juntos! Todos juntos a bailar, boogie, 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 que los cumples feliz. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Vaya, chicos, eso fue genial! ¡Muchas gracias a todos! ¡Abre el niño primero! ¡Oh, guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¿Qué? Son semillas de superhéroe. Puedes sembrarlas y tener energía cuando quieras. ¡Es genial, chicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahora el mío! ¡No, espera! ¡De acuerdo! ¡Oh, guau! ¿Qué, qué, qué es esto? ¡Guau! Es un telereceptor 3000. Cargué videos de todos los supermovimientos de Sportacus. ¿Lo puedo probar? ¡Espera! ¡Se enciende aquí! ¡De acuerdo! ¡Un brazo, el otro! ¡Arriba! ¡Aplauso! ¡Corre! ¿Lo ven? ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Oh, Sportacus! ¿Podemos practicar tus movimientos? ¡Ah, por supuesto! ¿Están listos? ¡Oh, sí! ¡Hagámoslo todos juntos! ¡Un brazo, el otro! ¡Arriba! ¡Aplauso! ¡Corre! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Postra de superhéroe! ¿Qué estoy haciendo? ¡Fantástico! ¡Oh, gracias! ¡Haces demasiado, chicos! ¡Lo sé! ¡Oh, gracias, Pixel! ¡Ah, de nada! ¡Abra el mío! Espero que te guste. ¿Otro regalo? ¡Oh, es muy... ¡Oh! ¡Oh, Stephanie! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Es mi turno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Bobby! ¡Es mi turno! ¡He esperado todo el día! ¡Ah! ¡Escuché que te gustan las galletas! ¡Me encantan las galletas! ¡Vaya! ¡Veamos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! 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 ¡Portacos! ¡Tranquilos, niños! ¡Ya sé qué deben hacer para salvarle la vida! ¡Tenemos que darle dulces sanos! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Dulces sanos no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, niños! ¡Esperen! ¡A dónde van! ¡Esperenme! ¡Yo no me voy! ¡Tengo que deshacerme de él! ¡Deprisa! ¡Ha engordado últimamente! ¡Llénate! ¡Llénate! ¡De! ¡O! ¡Stay! ¡Llénate! ¡Portacos necesita nuestra ayuda! ¡Sí! ¡No puedo! ¡Tengo que mirar fijamente mi alcancía y hacer nada! ¡Stay! ¡Celoso! ¿Qué les parece este? ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que tratar de tumbar las manzanas! ¡De acuerdo! ¿Listo? ¡Muévanlo! ¡Ya casi! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Más fuerte, chicos! ¡Sí, más fuerte! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Singy, ayúdanos! ¡Singy! ¡Te necesitamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Encentrarme! ¡Soy un genio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Niños! ¡Los había olvidado! ¡Vamos a casa de ti! ¡Ya vamos! ¿Dónde están? ¡Oh, ahí vienen! ¡Oh, oh! ¡Muérdicos! Quizás estén en la carpa. ¡Vamos a ver! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí adentro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Sportacus estaba tan cansado que sus músculos se volvieron gelatina! ¿Ah, gelatina? Sí, así que tuvo que irse de Lazy Town para descansar. ¡Oh, no! ¿Cuándo va a regresar, ah? ¡Sí! ¡Nunca! ¿Nunca? ¡Se fue! ¡Desapareció! ¡Se fue! ¡Pero él era nuestro mejor amigo! ¿Hay alguna forma de hacer que regrese? ¿Puedes preguntarle a tu bola de cristal si eso es posible? ¡Por favor! ¡Sí, repisa! ¡Está bien! ¡Me conectaré! De hecho, sí hay una posibilidad. ¡Bien, bien, bien! Podría volver si ninguno de ustedes hace absolutamente nada. ¿Nada? Sí, quizás entonces podría volver. Si no hacen nada. ¿Sin hacer absolutamente nada? Sí, correcto, haciendo... ¡Esto! ¡Guau! Chicos, será mejor que empecemos a hacer nada de inmediato, ¿eh? Sí, vayan, 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 vayan. Mi plan fue un éxito. Sportacus responde. Sportapod fuera de control. Volando fuera de control. Sportacus responde. Aquí hay algo muy raro. Se supone que debemos trabajar duro para cumplir nuestros sueños. Como dice Sportacus, tus sueños no se harán realidad si no haces nada. No, no puedes. Conozco mucha gente que se ha vuelto rica sin hacer nada. ¡Miren! ¿Ese de allá arriba no es Sportacus? ¿Es él? Es Sportacus. Y aún tiene la baja de azúcar. ¡Y se aleja de Lazy Town! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, chicos! ¡Singy, vamos! ¡Ay, pero... ¡Singy! ¡Rápido, chicos! ¡Sí! ¡Singy, vamos! ¡No puedo! ¡Tengo que quedarme con cochinito! ¡Singy, vamos! ¡Ay! ¡Ay, cochinito! ¡Ah, sí! ¿Tienes bien? ¿Qué? ¡Oh! ¿Tío Milford? ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien. Sí, estoy muy, muy ocupado. Sí, muy ocupado. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Robóticos lo está estropeando todo. ¡Oh, cielos! Desinfló la pelota de fútbol, se llevó el aro de básquetbol y rompió la bicicleta de Zingy. ¡Oh, eso es terrible! Tenemos que librarnos de él. ¿Hay algo sobre eso en el libro de normas? Bueno, veamos. Bueno, veamos. Sí, para ver. ¡Oh, sí! ¡Aquí hay una excepción! La única manera posible de librarse de un superhéroe es retarlo a una carrera. Espera. ¿Podemos retarlo como equipo? ¡Oh, sí! ¡Sí pueden! ¡Eso es! Iré a decírselo a los chicos. Tenemos que detener a Robóticos antes de que destruya todo en Lazy Town. ¡Derrátenlo, Stephanie! Más elenco, por favor. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! Robóticos, queremos que te vayas de Lazy Town, así que te retamos. ¡Sí! ¡Sí! Disculpen, cuando dicen te retamos, ¿a quiénes se refieren? ¡Vixen! ¡Stingy! ¡Trixie! ¡Zingy! ¡Y yo! ¡Sí! ¿Qué? Veamos qué opina Robóticos. Estoy listo para el reto. Bien, te veremos en la plaza a las tres en punto. Vamos, chicos, hay que practicar. ¡Sí! Tan solo tú y yo Hay que vencer al mejor La frente tienes que elevar Y no rendirnos sin probar El juego va a empezar Empezar ¡Por eso hay que decir! Nunca te rindas Con tu mejor esfuerzo puedes Superpoderes Hay que alcanzar mentas muy altas No te rendirás Es hora de avanzar ¡Listos para ir a empezar! En ti podremos depender En demostrar lo que hay que hacer El juego va a empezar Por eso hay que decir Nunca te rindas Nunca te rindas Con tu mejor esfuerzo puedes Superpoderes Hay que alcanzar mentas muy altas No te rendirás No te rendirás Todos conmigo Salto a un lado Y al otro lado Haz fuerza Y abajo Salto y puño Salto y puño Brazos arriba Y aplauso Rápido Rápido Salto Salto Fuerza Abajo Puño Puño Arriba Y aplauso Por eso hay que decir Nunca te rindas Con tu mejor esfuerzo puedes Superpoderes Hay que alcanzar metas muy altas No te rendirás Corredores a sus puestos De acuerdo El reto de hoy será una carrera de obstáculos Alrededor de Lazy Town A primero correrán a lo largo del parque Y pasarán al lado del viejo roble Oh, sí Luego lo harán por la calle principal Frente a la casa de la señorita Bessie Subirán las colinas Cruzarán el gran muro Atravesarán el bosque Y llegarán a la casa del árbol Donde sonará la campana Y después Tienen que correr de regreso Bueno, eso es muy fácil En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la guarida! ¡Ayuda! ¡Sportacus! ¿Está bien? Gracias, Sportacus No hay de qué ¿Necesita ayuda para montar la tienda? Creo que esto te hará falta Hay que usar uno de esos ¿Haces esto? Lo pones aquí Y luego aquí ¿Cómo vas con eso, Sportacus? Y ya está lista Gracias Necesito un buen plan Ay, si tan solo pudiese hallar un Una varita mágica o algo así ¡Sí, Stiggy! ¡Este es otra chusa! Estuve perfecto Ahora quiero jugar voleibol ¡Sí, voleibol! ¡Sí, voleibol! Sí, voleibol Será divertido, ¿no? Sí ¿Ves? Abracababra y pling ¡Mírenme, son muy buenos voleibol! No funciona ¡A mí! ¡A mí! Quisiera encontrar una varita mágica ¡De verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Un libro de hechizos Y una varita ¡Mmm! ¡Cómo hacer a todos perezosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ay! Ahora tengo que lucir como este señor ¡Es hora de disfrazarse! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! Fui a preparar una receta muy simple ¡Fácil! ¡Como el A, C, B! ¡Ah! ¡A, B, C, como sea! El hechizo será poderoso ¡Todos se volverán perezosos! ¡Ah! 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 Jugar Vamos a disfrutar Vente divertidas Todos pueden jugar ¡Canta! ¡Ja, ja, ja! ¡Y corre! ¡Sí! ¡Ah! Jugar En la cita vamos a disfrutar ¿Dónde estaba? ¡Ah! Buscaré los ingredientes que tengo que mezclar Según mi receta solo necesito seis Mi vida será maravillosa Todos se volverán perezosos ¡Ah! 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 Jugar Vamos a disfrutar Vente divertidas Todos pueden jugar ¡Canta! ¡Y corre! ¡Ah! ¡Ah! Jugar En la cita vamos a disfrutar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na ¡Uuuh! Ahora Lo último que necesito para la poción es ¡Un girasol! Bueno, veamos si encuentro girasoles ¡Ay, hay un girasol! ¡Oh! ¡Qué lindo girasol! Bueno, a ver ¿Están listos para mi saque? Muy bien ¡Vamos, Stingy! ¡Aso ya! Trixie, no interrumpas al genio ¡Saca, Stingy! ¡Queremos jugar! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡El próximo es nuestro! ¡Sí! ¡Vamos, Stingy! ¡Los niños siguen jugando! ¡Ahora puedo hacerlos perezosos! ¡Ay, menor! ¡No! ¡Yo separé! ¡Está bien, Stingy! ¡Veamos si esto funciona! ¡Muy bien hecho! ¡Voy a volverlos perezosos! ¡Voy a volverlos perezosos! ¡Ay, no! ¡Sí, apunta! ¡Hola, Robby! ¡Voy a volverlos perezosos! ¡Oye! ¡Voy a volverlos perezosos! ¡Voy a volverlos perezosos! ¡Voy a volverlos perezosos! ¡Voy a volverlos perezosos!